Un poco para entrar ya en sí lo que es el tema, sabemos de que hay dos grupos de simuladores, los funcionales y los integrales. Todos estos simuladores para pregrado. Tanto los simuladores funcionales como integrales son de competencia. Sana competencia entre los alumnos, puesto que cada uno de ellos gerencia empresas de diferentes tipos. Solo el simulador de macroeconomía no es de competencia. Lo único que nos indica este simulador, el simulador de macroeconomía nos indica cómo funciona una economía simulada en base a las decisiones empresariales que toman, que estas decisiones son tomadas por los alumnos. ¿Ok? Dentro de los simuladores integrales, integrales porque los alumnos son gerentes generales, lo que significa que deben de aplicarse estos simuladores a finales de carrera, últimos ciclos de preferencia. ¿Ok? Por ejemplo, el de gerencia general industrial para un curso de dirección estratégica, planeamiento estratégico y es el que vamos a ver ahora. El de gerencia general de servicios, de igual manera, tenemos dos versiones, hoteles o hospitales. Son bastante similares. La única diferencia es de que el alumno o gerencia un hospital privado, una clínica privada o gerencia un hotel. ¿Ok? Y luego tenemos el de estrategia corporativa global, el Branstrat a nivel avanzado. Este simulador nosotros lo recomendamos para posgrado. ¿Por qué? Por el grado de complejidad. Solo el manual del alumno es 300 hojas. Tiene 50 estudios de mercado que los alumnos tienen que analizar e interpretar. Entonces, los conocimientos que requieren los alumnos deben de ser a un nivel de posgrado. Luego tenemos los simuladores funcionales. Los simuladores funcionales, dependiendo de cómo, dependiendo de la carrera y del curso, podemos ir acondicionando y haciendo un match entre el curso dentro de la carrera y el simulador. Por ejemplo, el de operaciones, los alumnos aquí son gerentes, jefes de planta de una empresa y se les recomienda utilizarlo en cursos como, por ejemplo, administración de la producción, de repente por ahí investigación de operaciones. Buenos días. De repente también por ahí ingeniería de la producción, etcétera, ¿no? Cursos relacionados con el área de operaciones, el área de producción muy puntual. Luego tenemos el simulador de finanzas. En este simulador, cursos recomendados, gerencia financiera, buenos días, buenos días. Administración financiera, ingeniería financiera, requisitos mínimos de los alumnos para este simulador. Ahora les voy a ir indicando uno por uno los que vamos a ir entrando en detalle. Por ejemplo, luego tenemos el de logística internacional. El de logística internacional puede ir, si es que no tenemos dentro de la currículum curso específico para logística internacional, de repente tenemos un curso que tenga que ver con comercio internacional, comercio exterior. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar este curso dentro de lo que es un curso de gerencia global o de administración de comercio exterior en el tema relacionado con logística internacional. Buenos días. Publicidad o abstract. Este simulador tiene que ver con el área de publicidad, específicamente con el tema de comunicación. Si no tenemos un curso específico dentro de lo que es, por ejemplo, gerencia dentro de lo que es el tema de comunicación, podemos utilizarlo dentro de un curso de marketing o de dirección de marketing solo para ver estrategias de comunicación. En el caso del de MarketStrat, este simulador sí es de marketing estratégico. Cursos recomendados, dirección de marketing, estrategias de mercadotecnia o un... a veces tenemos currículas donde los... no tienen nombre propio los cursos. Le ponen marketing 1, marketing 2, marketing 3. Marketing 1, toda la parte operativa. Marketing 2, investigación de mercados y marketing 3 le ponen estrategias de marketing. Entonces, dependiendo de los temas, este simulador para estrategias de mercadotecnia. ¿Todos esos simuladores les caemos nosotros? Los 10. Los 10 ustedes manejan. Bueno, tienen la licencia para los 10 simuladores. Y tenemos un curso a nivel básico del Brandstrat, que es una derivada de este simulador. Les comentaba al inicio que son 50 estudios de mercado que los alumnos tienen disponibles para poder trabajar. Generalmente, hay currículas donde el curso de investigación de mercados prioriza el tema de cómo elaborar un estudio de mercado. Fuentes primarias, secundarias, recolección de datos, focus group, encuestas, etc. Este simulador se podría priorizar para lo que es la interpretación de los resultados una vez obtenidos y cómo los aplicamos a la empresa. Entonces, es una derivada dentro de lo que es este simulador. Esos son los 10 simuladores. Para los 10 simuladores, hay tres maneras de llevar el curso nosotros como profesores para con nuestros alumnos. Dependiendo del simulador, indistintamente, hay tres maneras. Tenemos una primera opción, que es un curso avanzado, un curso acelerado. Que generalmente se aplica para diplomados o maestrías. Que, por ejemplo, puede ser cursos de fines de semana. Los cursos de posgrado generalmente son para en un mes y se realizan los fines de semana. Entonces, las sesiones y la toma de decisiones de los simuladores son más aceleradas. Incluso se llega a tomar hasta tres decisiones en un día, cuando son presenciales. ¿Ok? El segundo tema es cuando dentro de la currícula existe un juego de negocios. Un curso que se llama juego de negocios, simulación de negocios, juegos gerenciales, etcétera. En este caso, se puede utilizar hasta tres simuladores en todo el semestre. Podemos empezar primero con logística, que es uno de los más, no es tan complejo. Luego pasamos a uno de finanzas y luego terminamos con gerencia estratégica. Suponiendo de que el semestre se divide en tres fases, entonces podemos llevar un simulador por fase. Aquí los alumnos sólo toman decisiones y las decisiones son en un laboratorio con clases presenciales. Y en cada una de las simulaciones, pues el profesor va dando asesorías por grupos, dando un feedback, una retroalimentación sobre los resultados obtenidos. ¿Ok? Y la tercera es cuando utilizamos el simulador de manera paralela al curso de teoría. Por ejemplo, yo en este semestre voy a enseñar el curso de marketing estratégico. Entonces, de manera paralela voy a llevar el simulador de marketing estratégico. Suponiendo de que son 16 semanas en el semestre regular, cada simulador, dependiendo de cuál fuera el que se va a utilizar, tiene un número máximo y mínimo de decisiones. Y un número máximo y mínimo de grupos. Por ejemplo, el de gerencia general industrial. Bueno, en realidad, todos, excepto el de publicidad, mínimo dos decisiones y máximo hasta 12 decisiones. ¿Ok? Mínimo dos, máximo 16. Máximo 12, perdón. En el caso de los simuladores, para ver un impacto en la toma de decisiones, se recomienda hasta mínimo cuatro decisiones. ¿Ok? Es decir, si yo voy a utilizar el tempomatic mínimo para que yo pueda ver resultados en los reportes de los alumnos y ver si hicieron bien o hicieron mal las cosas, cuatro decisiones. El único simulador que solo acepta tres decisiones por el escenario de simulación es el de publicidad, el abstract. ¿Ok? En este simulador, si yo quisiera utilizar más simuladores, pues una vez que termine esas tres decisiones, reinicio y les doy nuevamente la empresa con datos diferentes y el simulador nuevamente, los alumnos vuelven a tomar otras tres decisiones. ¿Ok? Eso con relación al número de decisiones. Entonces, nosotros recomendamos un poco la experiencia en otras universidades y también un poco de lo que, de acuerdo a lo que son el escenario de cada uno de ellos, hasta diez decisiones. Incluso, cuando hacemos el concurso a nivel internacional, lo hacemos también con diez decisiones. ¿Ok? Son diez decisiones. Son diez semanas. Una decisión por semana. ¿Cuál es un poco la metodología cuando utilizamos este simulador? Yo les recomiendo de que el link donde está el manual del simulador, ustedes lo inserten en su sílabo. En el sílabo. El link del manual. Dentro de lo que es la bibliografía. ¿Ok? Primer día de clases, ustedes les explican a los alumnos el sílabo. El primer día de clases les indican de que van a llevar de manera paralela el simulador y les recomiendo que le tomen, que le den un peso. Hay universidades donde las, la dirección ha indicado de que la nota del simulador corresponde a un 20% por cada una de las permanentes o parciales. Hay otras universidades que le dejan decisión al profesor, que él determine, pero le ponen un mínimo. Mínimo 15%. Si quiere le pone 50%, si quiere el 30%, es indiferente. Dependiendo de la universidad, en este caso, no sé cómo lo vayan a manejar aún, pero recomendación 20%. Ahora, muchas veces los alumnos también empiezan a jugar con sus notas. Asistencia me vale 10%, trabajos y casos me vale 10%, el simulador me vale 20%. Entonces empiezan a contrapesar y a ver qué cosas les resulta menos trabajoso. O sea, así funciona un poco cómo empiezan a evaluar y equiparar. Porque de repente tienen talleres, tienen otras actividades extracurriculares, etc. Entonces, lo recomendable es que tenga un peso considerable para que pueda ser aprovechado por los alumnos. ¿Ok? Entonces, este peso también se coloca dentro del sílabo y se les explica a los alumnos este tema. Ese mismo día, se les explica a los alumnos que tienen que dar un examen. Un examen del manual del simulador. La página web tiene un examen por cada uno de los simuladores. Pero es un examen del contenido del manual, más no de conocimientos financieros, de marketing, de producción, de logística, etc. ¿Por qué? Se entiende que cada simulador es una empresa y los alumnos son gerentes. O son gerentes de línea o son gerentes generales. Y los alumnos deben de manejar cuáles son las políticas que tiene la empresa. Por ejemplo, un gerente de finanzas que no sepa que sus cuentas por cobrar son el 63% de su cartera, pues obviamente no está gerenciando bien. ¿Correcto? Ese tipo de variables y de preguntas son las que se toman en este control de lectura, en este examen del manual. Son 25 preguntas de verdadero o falso y que demoran 30 minutos. Eso ya está programado. Ustedes crean el usuario, generan el password para sus alumnos y el sistema automáticamente les da acceso al sistema. Ustedes determinan la fecha. Incluso en el sílabo pueden poner fecha del examen del manual, tal día. Que es en línea, no necesitan que sea presencial. ¿Ok? Entonces, ya tenemos tres cosas para agregar al sílabo. Tenemos lo que es el manual del simulador, tenemos lo que es la fecha del examen y el peso que va a tener sobre la nota final el resultado de los simuladores. Sabemos administrar la página, ¿correcto? Creamos con el usuario de administrador el usuario y contraseña para nuestros equipos. Una vez que los alumnos reciban ese correo con el usuario y la contraseña, ellos van a ingresar a la página web labsajuniminuto.com con su usuario de alumno. Una vez que ingresemos en el usuario de alumno, vamos a tener un menú. Manual, instructivo, opción de examen. Dentro del menú de alumno está la opción de examen. Y por ejemplo, si es que yo creo una industria, solo se va a habilitar el examen para esa industria. Mientras que yo no cree ninguna industria, no tengo acceso al examen. ¿Ok? En el menú de alumno. El docente, por supuesto, es quien crea la industria. Correcto. ¿Sí? ¿Qué tipo de industria es? ¿Qué tipo de industria es? Ah, ok. En el caso del simulador, nosotros manejamos el concepto de industria a un conjunto de equipos que compiten todos contra ellos. Por ejemplo, si yo tengo una clase de 25 alumnos, voy a agrupar a estos alumnos en 5 equipos de 5 alumnos cada uno. A estos 5 equipos les voy a poner un nombre. Digamos, Marketing 1. Ese es mi nombre de industria. Hagamos una separación entre lo que es la definición de industria. Ah. Industria, como nosotros lo conocemos profesionalmente... ¿No es la definición? Mis equipos. Ok. A eso nosotros lo llamamos industria para lo que es Lapsack. Que no tiene nada que ver con el sector industrial del algodón, del cobre, etc. ¿Ok? Ok. Estábamos en... Tenemos... Para agregar al simulador, al sílabo, lo que es el manual, la nota y la fecha del examen. Les indicaba de que hay 3 notas que se obtienen del simulador. Un poco dependiendo de la libertad que tenga cada uno más adelante, puede empezar a utilizar y a sacar más notas. ¿Ok? Pero, por ejemplo, la primera es el resultado del control de lectura. La segunda es el ranking que tiene el alumno al final de las decisiones. Por ejemplo, en el caso del de finanzas, el precio de acción común cotizado en bolsa es el indicador que dice cuál es el equipo que gana. En el caso del de logística y en la mayoría de los otros, es el indicador que dice cuál es el equipo que gana, son las utilidades netas. Entonces, yo les puedo decir a los alumnos, al equipo que tenga mayor la utilidad neta, será el equipo que, de alguna manera, tenga mejor calificación. ¿Ok? Y se puede esto ponderar con los otros resultados. Es decir, si el equipo 1 se dispara, es porque los otros equipos los están dejando que el otro equipo se dispare. Entonces, mientras mayor sea la nota del primero, menos nota tendrán los otros en ponderación con ese primer lugar. ¿Ok? Y el tercero es la exposición que los alumnos hacen sobre la gestión de su empresa. ¿En qué consiste esta exposición? El primer día de clases, cuando se sustenta el sílabo, se les indica a los alumnos que están siendo contratados como gerentes de una empresa, cualquiera de ellos. Por lo tanto, como buenos gerentes, tienen que llegar, sentarse en su escritorio, recolectar información, enterarse qué hace su empresa. Una vez que hacen un diagnóstico de la empresa que están asumiendo, ellos deben de plantearse sus objetivos y estrategias. ¿Ok? Cada decisión tiene un escenario de simulación diferente. Por ejemplo, el de gerencia estratégica, el de finanzas y el de logística, cada decisión es un trimestre de decisión, de juego. El de mercadeo, una decisión representa un año de gestión. Entonces, dependiendo de cuál fuera el escenario, los alumnos se van a plantear objetivos a mediano y largo plazo. Por ejemplo, en el de marketing estratégico, que van a tomar 10 decisiones, deben de hacer su plan a 10 años. Sus objetivos de largo plazo y obviamente, cómo van a ser para alcanzar esos objetivos. Estrategias. ¿Ok? Entonces, eso les van a entregar a ustedes en una hoja simple, cuáles son los objetivos y estrategias. Y ustedes lo guardan hasta el final del curso. ¿Por qué? Porque al final del curso, los alumnos van a sustentar, nosotros llamamos a esto, una reunión de directorio. ¿Ok? Donde los alumnos exponen cómo han gerenciado su empresa. Y ahí tendrán que demostrar y de alguna manera exponer si es que realmente o no se alcanzaron esos objetivos que se plantearon hace 10 semanas. Y ustedes aquí se van a dar cuenta muy fácilmente del divorcio que existe entre lo estratégico y lo operativo. Porque muchas veces los alumnos dicen mi estrategia va a ser esta. Y cuando van a la parte operativa, contratar vendedores, contratar publicidad, etc. Hacen todo lo opuesto. Entonces, ahí viene un poco el papel de la retroalimentación y feedback que puedan hacer ustedes. Y en esta última sesión se van a dar cuenta ustedes de que muchas veces el equipo que ganó no sabe por qué ganó. Y el equipo que perdió sabe por qué perdió. ¿Correcto? Y esa es la tercera nota que ellos tienen. Se puede agregar una cuarta. Pero es ya empezar a cargar al alumno. Porque todo esto ya tiene un tiempo que tienen que hacer los alumnos. Se le puede pedir información adicional. Primero, se les condiciona y se les indica de que ningún tipo de edición debe ser empírica. Todas deben de ser planificadas y racionadas. Es decir, el alumno como nuevo gerente debe de empezar a utilizar al menos una hoja de cálculo para hacer sus proyecciones. Imagínense a un financiista que no pueda hacer su flujo de caja. O que no lo haga su flujo de caja. Entonces, no va a poder tomar decisiones. Imagínense a un jefe de producción que no haga su plan de producción. Entonces, va a empezar a jugar al azar si es que no trabaja sus hojas de cálculo. Cuarta nota, cuarto instrumento de calificación para la nota. Lo que es el tema de instrumentos para toma de decisiones. Sus hojas de cálculo. Sus proyecciones. Inclusive, en el de gerencia general estratégica, si bien es cierto es una industria, es una empresa, al final, se les puede pedir inclusive algunos indicadores para medir si es que realmente ha funcionado o no. Por ejemplo, Balance Scorecard. su pequeño tablero de comando para que vean si es que funciona o no su empresa como ellos se lo plantearon hace 10 semanas. Obviamente que este tablero les va a permitir monitorear y cómo está su estrategia en función de sus objetivos, pero eso pueden ir acondicionando y ajustándolo en la medida que vayan avanzando periodo a periodo. Quinto elemento que les puedo solicitar. Que hagan sus proyecciones. ¿Qué tipo de proyecciones? Por ejemplo, en el de finanzas, en el de gerencia estratégica, que hagan su proyección de ventas. ¿Qué tipo de proyección de ventas están utilizando? Puede ser desde mínimos cuadrados en Excel hasta de repente la opción Forecasting en el WinQSB. Cualquiera. Se entiende de que este, por ejemplo, el de dirección estratégica, ya lo han utilizado hasta décimo, están utilizando en décimo semestre, ya están casi por salir. Entonces, obviamente, ahí ya pueden utilizar todos sus cursos anteriormente realizados. Por ejemplo, en el caso de finanzas, que hagan la proyección de sus estados financieros. Flujo de caja, estados de ganancias y pérdidas, y que calculen sus ratios de liquidez, solvencia, endeudamiento, etcétera. Entonces, también, en el caso de producción, que apliquen su método simplex para solucionar un problema dado, de acuerdo al planteamiento que ellos hayan realizado. Entonces, ese tipo de cositas adicionales se les puede pedir, además de la hoja de decisiones que ellos van a enviar. Ya tengo cinco. Con todo eso, sale su nota final. Depende del profesor qué tanto quiera presionar y cargar de trabajo extra al alumno, porque todo esto, recuerden, es además de lo que se hace en teoría. Vamos a entrar, vamos a comenzar ya de lleno con el simulador de finanzas. Este simulador dentro de lo que es la malla de simuladores es un simulador que está dentro de los simuladores funcionales en el área de finanzas. Hace un instante les comentaba que este curso lo podemos utilizar con talidad gerencial, en un curso de gerencia financiera, de planeación financiera, en un curso de finanzas 1, finanzas 2. ¿Qué información se maneja en este simulador? En este simulador se maneja, los alumnos son gerentes de finanzas, entonces tienen que saber mucho, tienen que tener un poco manejo sobre lo que es finanzas. Pero hay cierta información mínima que deben de saber. Análisis e interpretación de estados financieros. Todo lo que son ratios. Análisis e interpretación de estados financieros, manejo de ratios, manejo de flujos de caja, proyecciones, manejo de proyecciones, y todo lo que es manejo de lo que es la planeación financiera. Saber al menos conceptos mínimos de acciones comunes, acciones preferentes, emisión de acciones comunes, manejos de ratios, como por ejemplo retorno sobre la inversión, retorno sobre los activos, porque toda esa información se maneja. El sistema no les dice cómo se calcula, el sistema les da. Entonces, ya lo deben de tener los alumnos, los conceptos teóricos de toda esa información. ¿Ok? ¿Para ti el radio qué es? ¿Perdón? Radio. Ratios. Radio indicador. Ratios, indicadores financieros. Un indicador financiero. Un indicador financiero. Una tasa de interés. Ratio con T. Con T. No radios. Ratios. Aquí tenemos profesionales de diferentes disciplinas. Yo tengo que no se entiende que es un ratio. Ah, ok. Ok, ok. Gracias. Los indicadores financieros, ¿no? Este simulador está orientado... Bueno, el sistema no les indica cómo se calcula, pero sí se los da. Es como en toda empresa, simplemente el gerente dice envíame los ratios al sistema de información gerencial, aprieta un botón y ahí están. Lo que tiene que hacer el alumno es interpretar esa información. Por eso les comentaba que el alumno para utilizar el estimulador mínimo debe saber toda esta información. ¿Ok? Permite utilizar información contable para la toma de decisiones gerenciales. Les comentaba que los requisitos que deben de saber al menos manejar esta información porque el sistema ¿qué les va a dar? El sistema solo les da balance general, estado de resultados, el resumen de los indicadores financieros, los ratios y una síntesis ejecutiva con los principales, con algunas variables que es lo que les voy a indicar más adelante. Lo que no les da es el flujo de caja. Entonces, queda en la tarea del alumno elaborar su flujo de caja. Este simulador tiene dos manuales, un básico y un avanzado. Con el manual básico ya se puede tomar decisiones. El manual avanzado es un complemento del manual básico. Si ustedes quieren presionar su alumno y le dicen que con la decisión les envíen el flujo de caja, entonces el alumno definitivamente va a tener que leer el manual avanzado. Porque el manual avanzado nos dice cómo hacer en uno de sus capítulos el flujo de caja cuenta a cuenta en cada una de las decisiones que se tiene en este simulador. ¿Ok? Ahora, se entiende que es un flujo de caja proyectado porque ellos previamente a esto están haciendo su pronóstico de demanda. ¿Cuánto van a vender? Entonces, ya en la sustentación los alumnos demostrarán cómo están haciendo sus pronósticos de demanda. ¿Correcto? ¿Correcto? Toma de decisiones trimestral. Cada decisión que se simula en este simulador es trimestral. Es un trimestre de gestión. Son 10 decisiones lo que significa que el alumno va a gerenciar a esta empresa por dos años y medio. Entonces, en estos dos años y medio los alumnos tomarán una serie de decisiones con el único objetivo de tener al máximo su precio de acción común cotizado en bolsa. El indicador que nos dice cuál es el equipo que gana en este simulador es el precio de acción común. Este simulador al no ser de estrategia las decisiones de un equipo no afectan la performance del otro equipo. ¿Ok? Porque el juego en este simulador consiste en que gerencien bien la parte financiera de su empresa no por tener mayor participación de mercado. ¿Ok? Entonces, aquí cada decisión, cada equipo juega de manera independiente pero siempre de manera paralela con las mismas decisiones en los mismos tiempos y periodos. ¿Ok? El escenario de simulación es materia prima de un producto genérico. Por ejemplo, es un commodity. Puede ser la plata, al próximo semestre utilizo oro, al próximo semestre utilizo maíz, luego azúcar, soya, etcétera. La competencia es casi perfecta, ninguna empresa puede dominar el mercado, no es un juego de estrategia, no es interactivo, las decisiones de un equipo no afectan a las demás. El precio. En este simulador, al ser un producto commodity, muchas veces los alumnos tienen el sesgo más marquetero y quieren modificar el precio. Y todavía nos sustentan, dicen, me estoy diferenciando, por eso cobro caro. Pero en un juego de finanzas como este no se puede hacer ni diferenciación ni coste, porque no tenemos los otros elementos para hacer y complementar esa estrategia. Entonces, lo que se les recomienda aquí es que al menos en las dos primeras o tres primeras decisiones no jueguen con precio. ¿Por qué? Porque en estas tres decisiones se les recomienda a los alumnos que hagan un análisis de la sensibilidad de la demanda frente a cambios en los precios. entonces aquí ya deben de empezar a utilizar sus conceptos básicos de economía, micro, para empezar a aplicar a lo que es su empresa. ¿Qué pasaría si subo o bajo mi precio con mi demanda? Por tratarse de un commodity. ¿Correcto? Y una vez que sepan y tengan esta información, recién empezar a jugar con la variable precio. Nosotros recomendamos a partir de la tercera o cuarta decisión que empiecen a jugar con la variable precio. Es como una condición que se les pone. Pronósticos. Este simulador tiene hasta tres pronósticos para los siguientes tres trimestres. Es decir, me da la información del periodo 2, me da la información del periodo 3, del periodo 4 y del periodo 5. ¿Ok? Entonces, en función a esto, los alumnos ya pueden empezar a trabajar. La depreciación. En este simulador la depreciación afecta considerablemente tanto su maquillaje maquinaria y su planta. Es una empresa que tiene su área de producción que depende de dos variables, maquinaria y planta. La maquinaria y la planta ambas se deprecian constantemente, tanto contablemente como físicamente. Y va a haber puntos en donde la depreciación va a afectar la capacidad de producción. Entonces, es aquí donde los alumnos van a tener la decisión de comprar activo fijo. O compran maquinaria o compran planta o compran ambas. Y aquí viene un poco el objetivo y la estrategia del alumno. ¿Cómo financian esas inversiones? He visto muchas veces en las decisiones que están financiando capital de trabajo con una emisión de bonos a 20 años. O sea, bonos o capital de trabajo, inversión de corto plazo con financiamiento de largo plazo. Entonces, ese tipo de situaciones es la que de alguna manera tenemos que ir indicándoles a nuestros alumnos que ese tipo de situaciones las sustenten. Si es que está bien y si es que está mal, pues obviamente que digan por qué está mal. ¿Ok? Mercado capital es moderno. ¿Por qué? Les comentaba al inicio que los alumnos deben de manejar conceptos de acción común, acción preferente, etcétera. Porque los alumnos en sus decisiones van a poder financiar sus inversiones también con de repente una emisión de acciones preferenciales, una emisión de acciones comunes y tendrán que sustentar por qué están haciendo esto y evidentemente también tener consideración qué impacto tiene una emisión de acciones comunes, por ejemplo, en su empresa. ¿Correcto? Pueden hacer factoring, se puede hacer factoraje también dentro de lo que es la emisión como alternativa de financiamiento dada que su carga de cuentas por cobrar es bastante alta. ¿Qué tipo de decisiones toman los alumnos? Todo esto que hemos venido hablando se va a, digamos, a resumir en un formulario de decisión que son 18 variables las que manejan. Una es el requisito mínimo indispensable para que el simulador funcione, que es la línea número 15, unidades a producir. Y esta es una condición para el alumno. Si no producen, no venden. Si no venden, quiebran. Y si quiebran, tienen cero. Esa es la relación. ¿Ok? La línea número 15. Sí o sí, deben de llenarla. Lo demás va a depender de la estrategia que tenga el equipo. Si desea dejar todo en blanco, lo deja en blanco. A riesgo del equipo. Y si desea llenar todo, que lo llene todo. A riesgo del equipo. Mínimo, la primera. ¿Y qué tenemos en este formulario? La primera es emisión de valores negociables. La empresa tiene dos tipos de ingresos. Una proveniente de las ventas y la otra de intereses que se derivan de inversiones en valores negociables. Son los dos tipos de ingresos que tiene. Luego tenemos el descuento de cuentos por cobrar o factoring, que puede ser uno o dos por ciento. ¿Y no se puede meter también cuando se juega por el tema de financiamiento? Financiamiento está a partir del 3 al 4, que son cuatro tipos de financiamientos bancarios. Uno de cuatro pagos a corto plazo, que es un año. Tenemos préstamo a dos años, a tres años y préstamos a largo plazo. Toda la información sobre las tasas de intereses, etc., está en la síntesis ejecutiva, que más adelante se los explico. Luego tenemos la emisión de acciones preferenciales, si el alumno quiere emitir acciones preferenciales, acciones comunes y el precio pedido por acción común. Una nota aquí para sus alumnos. El número de acciones comunes a emitir debe de ir de la mano con el precio. Yo no puedo indicar cuántas acciones voy a emitir si no indico el precio de la oferta. Se recomienda evidentemente que el precio de mi acción tiene que estar siempre alto. He visto situaciones en donde el alumno empieza con 35 dólares su precio de acción común cotizado en bolsa simulado. Dos decisiones y le hicieron desplomar hasta 10 y en 10 quieren emitir. Entonces, bueno, ya sabemos lo que esto podría pasar. Los financiistas saben lo que puede pasar esto. Pero bueno, acciones comunes, acciones preferenciales indicando el precio. Dividendos a pagarse por cada acción. El equipo decidirá si paga o no paga dividendos. Este es un commodity, podemos trasporarlo a la realidad. Por ejemplo, en Perú, las empresas que tienen estas características de ser un commodity están obligadas por ley a pagar en abril dividendos una vez al año. Entonces, esa condición se puede trasladar, no sé cómo será un poco acá la realidad, si es que están condicionados o no a pagos por ley el pago de utilidades. Pero si están, entonces se les dice, en la cuarta decisión todos pagan dividendos porque tienen que dar cumplimiento a la ley. Entonces, tendrán que indicar y empezar a generar utilidades, si es que las hay, para pagar dividendos. Si es que la ley acá no los obliga a pagar dividendos, entonces simplemente pues ya dependerá de la estrategia del equipo si paga o no, si es que mantiene o no, digamos, felices a sus accionistas con el pago de dividendos. ¿Ok? Exacto, puede ser como política de la empresa pagar de repente dos veces al año, entonces cada dos semestres lo puede plantear. Luego tenemos la opción 11 y 12 que es inversión en activo fijo. O compramos maquinaria o compramos planta, sea cualquiera de los dos, el equipo indicará cuántas unidades de capacidad de maquinaria y planta va a comprar. Unidades a producir, esta es la que de todas maneras se debe colocar en todos los periodos, pronósticos de demanda. Acá tenemos una variable de diferenciación entre un equipo que hace bien las cosas y un equipo que de repente quiere validar información y un equipo que de repente no sabe nada. ¿Sí? Maquinaria, digamos esto. ¿Ok? Y planta es la construcción física, estructura física. ¿Ok? Pronósticos de demanda. Digamos que hay un equipo que es bien aplicado y sabe hacer pronósticos de demanda porque en su curso de formulación de proyectos le enseñaron cómo hacer pronósticos de demanda. Entonces, aplica su Excel, su curva de, no sé, mínimos cuadrados y hace su proyección y ya calculó su pronóstico de demanda. El otro grupo que no sabe hacer eso compra su pronóstico de demanda al simulador y el simulador se lo vende. Evidentemente, uno ya está incurriendo en costos en comparación con el otro. Y eso ya hizo y marcó la diferencia entre uno y otro equipo. ¿Ok? Entonces, el sistema para este tipo de casos pues tiene dos pronósticos de demanda a cómodos, a unos precios bastante cómodos. ¿Y el precio del producto por unidad? El precio del producto por unidad les indicaba que lo dejemos de acuerdo al precio del mercado del producto hasta la decisión tres o cuatro. Recién a partir de la quinta o cuarta decisión el alumno puede empezar a jugar la variable precio. Simplemente indica cuánto es el precio de venta de sus productos y está listo para enviar su decisión. ¿Ok? Esta es la decisión. Por ejemplo, algo que no les comentaba. Vamos a jugar diez decisiones en el semestre. Voy a plantear un cronograma. Mi cronograma va a ser el envío de decisiones hasta el domingo a la medianoche. El día lunes en la mañana se van a procesar los resultados y se van a publicar las decisiones y se van a publicar los resultados. De tal manera que el lunes a partir del mediodía los alumnos ya tienen las decisiones todos los resultados de sus decisiones por toda la semana para que ellos dependiendo de cómo se organizen puedan tomar sus decisiones. ¿Ok? Si un equipo envió su decisión el jueves no va a tener los resultados mientras que no se procese hasta el día domingo todas las decisiones. ¿Ok? Porque recuerden que todos juegan contra todos. En ningún caso juegan con la computadora. Muchas veces también he escuchado por ahí que algunos alumnos dicen no, la computadora me ganó. No. Todos juegan contra todos. Si ahorita quisiéramos hacer que cada uno de ustedes sea una empresa vamos a jugar 20 empresas en una industria. Si bien es cierto bajo el nombre de una industria por ejemplo acá mi industria se llama prueba. En esta industria yo puedo meter a 20 equipos y de 3 equipos cada uno y con eso hago mis 60 alumnos. Si bien es cierto no vamos a jugar a nivel de estrategias pero si nos vamos a comparar entre uno y otro equipo para ver cuál es el equipo que tiene mayor su precio de acción con boom. El sistema maneja tres niveles de accesos tres accesos administrador profesor y alumno. El usuario de administrador me permite crear única y exclusivamente usuarios y contraseñas para alumnos y profesores. No me permite ver información de los resultados ni de las decisiones. ¿Ok? El usuario que usted me acaba de indicar es el usuario de administrador y es para toda la universidad y todos los profesores. ¿Ok? Con ese usuario yo creo una industria y ya la he creado. La industria que he creado se llama Minuto 2 y ese es el usuario y el password que les voy a dar. Ingresen con este usuario y este password por favor. Para que todos podamos trabajar y que cada uno pueda ingresar una decisión que es lo que vamos a ver ahora les voy a dar un usuario diferente para cada equipo. Vamos a hacer 5 equipos. ¿Ok? Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Los 3 y Equipo 5 Atrás. ¿Ok? Entonces el Equipo 1 ustedes tres va a ingresar con SINDEF 1 minuto 201 El Equipo 2 El Equipo 2 con 202 El Equipo 3 con 203 El Equipo 4 con 204 y el Equipo 5 con SINDEF 1 minuto 205 Los usuarios perdón las claves En el caso del Equipo 1 4 unos En el caso del Equipo 2 4 2 4 3 4 4 4 5 Su password SINDEF 1 minuto 203 en el caso de ustedes Y el password 4 veces el 3 Este es el menú que van a trabajar sus alumnos ¿Ok? Esto es la única información que van a manejar sus alumnos En este caso tenemos el manual básico del simulador y el manual avanzado Les explico lo que tienen los menús de sus alumnos Manual básico y avanzado del simulador Para darle a sus alumnos el manual le damos esta dirección ¿Ok? El manual avanzado si es que los queremos presionar un poco más El instructivo para el usuario que es la descripción de la página web Nada complicado Rendir examen Acá tenemos la opción de rendir examen que es lo que ya les he explicado 25 preguntas verdadero o falso Del manual Del manual ¿Ok? Enviar decisión Si ustedes ingresan a la opción enviar decisión vamos a tener la decisión la hoja de decisiones que les acabo de explicar ¿Correcto? No Al final cuando termino me da la opción terminar examen le doy terminar y me dice el porcentaje de aciertos no me da una nota Si por ejemplo de 25 yo tengo el 80% de aciertos entonces eso ya lo traslado a mi nota que puede ser de 0 a 10 de 0 a 20 o una letra ¿No respondía? ¿No? ¿No respondía? ¿No respondía? ¿Puede regresar después hasta esa pregunta? Esa pregunta dice no ¿Y si le doy atrás sigue diciendo no? ¿Lo tiene ahí ahorita? ¿Después? No Ese indicador me dice si es que esa pregunta que está activa en ese momento ha sido contestada o no Si dice no es porque no ha sido contestada yo paso a la siguiente me va a decir no porque todavía no está contestada pero si por ejemplo pregunta 1 contesto verdadero siguiente verdadero siguiente me dice no es porque no está contestada regreso a la anterior que sí conteste y me va a decir que sí porque es el indicador de la pregunta que está en pantalla en ese instante ok entonces esta es su hoja de decisiones que sus equipos tienen que enviar le doy atrás ve resultados todos tienen que tener esta información en la opción ve resultados si todos tienen esto es porque hemos hecho la mitad del trabajo aún no se han publicado los resultados mi pregunta es ¿van a trabajar centralizado con una persona del sistema o cada uno va a tener acceso al servidor para el tema de correr las simulaciones sí ok por ahora para publicar los resultados se comunican con Christian ok bien entonces ustedes han creado la industria en la web verifican y les va a decir no se han publicado los resultados le mandan un correo le envían un correo perdón a Christian y le dicen inicializa la industria un minuto o dos con cinco equipos y eso es lo que tiene que hacer él para esto él ¿qué va a hacer? va a ingresar al sistema que está acá va a ingresar a la clave del sistema que es admin va a ingresar a gerencia financiera y va a crear y va a crear la industria ¿qué consiste crear la industria? va a ser un match entre lo que hay en la web y entre el servidor que en este caso es esta computadora va a ser un match va a subir la información mi industria eso lo hace Christian nosotros tenemos que enviar un correo indicándole el nombre de la industria que han creado en la web y el número de equipos solo eso y el simulador en el que está trabajando exacto y el simulador es más si me quiero anticipar le envío mi cronograma de decisiones de las 10 decisiones de tal manera que él viene el lunes a las 8 y si es que es todos los domingos procesa apenas entra simulador nombre de industria y el número de equipos entonces él va a hacer esto va a inicializar la industria y va a subir los reportes a la web ahí estoy cargando la información al servidor ojo sus alumnos en ningún caso en ningún momento tienen acceso a este sistema el trabajo de los alumnos es 100% vía web conectados a internet ¿qué porcentaje? 2% porque el restante 98% es trabajo offline hojas de cálculo operaciones etcétera es un juego de mucho análisis más que de estar conectado en internet ok la inicia y listo regresamos a esta opción y F5 para actualizar y ahí tienen los reportes ok ¿qué información tenemos acá? les comentaba en la explicación un estado de ganancias y pérdidas un flujo de ca... perdón un balance general y la síntesis ejecutiva ok pregunta ¿será necesario trabajar con cuentos contables? no no es necesario cuentos contables no de repente si es un curso de contabilidad ¿no? donde les quieren trabajar les podría dejar como trabajo adicional que al momento de que elaboren su balance y su estado de resultados trabajen con cuentas contables ahí si les puedo ninguno o sea todos nos dan información pero no de cuentas o sea análisis financiero exacto número plano exacto información así a ver ¿qué tenemos acá? esta información al inicio está en texto plano a partir del segundo periodo todo está en Excel y con algunas gráficas ¿qué tenemos acá? estado de resultados trimestrales todos conocemos un estado de ganas y pérdidas las dos fuentes de ingresos que tiene la empresa ingreso por ventas en este caso vendieron 97 mil a 100 dólares y el otro ingreso es de los ingresos de valores negociables que han obtenido 2 mil 575 unidades monetarias en este caso puede ser dólares costo de productos vendidos inventario inicial lo que en el periodo 0 era inventario final ojo en este simulador el trimestre con el que se empieza es el trimestre 1 la primera decisión que toman sus alumnos corresponde al trimestre 2 ¿ok? entonces si tomamos 10 decisiones vamos a irnos del trimestre 2 al 11 hasta el 11 el costo de productos vendidos tenemos nuestro inventario inicial la materia prima y la mano de obra directa la materia prima nosotros vamos ir leyendo el manual y en la medida de que vayamos avanzando nos va a decir a detalle que incluye la materia prima la mano de obra directa pero por ejemplo la materia prima está a 15 dólares la unidad ¿dónde lo saco eso? acá está síntesis acá está materiales todos los niveles de producción 15 dólares por 100 mil unidades que he producido millón y medio ¿ok? eso es para que vayan haciendo los pronósticos sus alumnos mano de obra directa 35 3 millones y medio ¿de dónde sale este 3 millones y medio? el equipo ha producido 100 mil unidades y esto es por ejemplo mano de obra dice se me fue ¿dónde está? acá está para ese cálculo en el tema de producción ¿qué método está utilizando? ¿estandarizado? ¿para producción? no es una unidad de materia prima una unidad de producto final ¿para establecer el cálculo de la mano de obra en un momento porque acuerdos es que es un análisis financiero y es que se debe evaluar de acuerdo al comportamiento de la compañía de acuerdo a sus costos? ok eso es estático para toda la simulación y es de la siguiente manera hasta 60 mil unidades me cobran 39 dólares ¿entonces eso lo o sea jugamos con datos estándar basados el cálculo pero estos valores pueden bajar o pueden subir dependiendo de por ejemplo si el equipo compra proyectos de inversión de capital si el equipo compra proyectos de inversión de capital puede comprar el proyecto A o el proyecto B y el proyecto A o B cualquiera de los dos tiene impacto en la mano de obra lo puede subir el costo o lo puede disminuir dependiendo del equipo y es decir por ejemplo hasta 60 mil unidades me cobran 39 dólares y hasta las siguientes 40 mil me cobran 29 dólares entonces 60 por 39 más 40 por 29 si produzco 100 mil unidades me da 3 millones y medio en este caso no hay seguros ¿ok? sigamos total de los descuentos 5 millones gastos de almacén en este caso 60 mil la depreciación maquinaria y equipo y otros gastos indirectos 200 mil total costos indirectos 2 millones costos de producción a 100 mil unidades 100 mil unidades a un costo de 70.39 contra el 100 100 dólares que es nuestro precio de venta ¿no? o sea estamos todavía bien y acá tenemos nuestra nada utilidad bruta 2 millones 2 millones 848 mil muchas veces se les indica a los alumnos también que hagan un análisis de la utilidad bruta porque es un poco más manejo de gestión porque ya de ahí hacia abajo que es manejo financiero de tasas de interés descuentos etcétera pero hasta ahí la cosa va bien una pregunta ¿es que nunca se ha dado cuando dentro del análisis se le pide el evita? se le puede pedir definitivamente ¿quién es? ¿el qué es el evita? ¿el qué es el amor? el evita el evita si es que el tema también por lo que hay trabaja bajo esa figura si se les puede pedir he visto casos en donde se les ha pedido a los alumnos y los han presentado pero eso es no está dentro del modelaje del ejercicio no es un extra que se les pide ¿pero la pregunta es yo puedo hacer modificaciones para eso que ya está ahí? no ¿el tipo de los seguros que la evita es información adicional no o sea esto es claro y modificado o sea eso es un tema de que si ya quiere uno agregarle que los seguros que el tema ya es adicional que marcarlos el evita o sea genera un cálculo pero ya por fuera del modelo de acá exacto no no es que se le agregue al sistema son informes que se les pide a los alumnos adicionales la plantilla es esta lo único que varía de esta plantilla en unas industrias diferentes es la demanda que es la variable de incertidumbre la demanda o sea si yo creo otra industria el simulador aleatoriamente tiene hasta nueve tipos de demanda todos los simuladores nueve tipos de demanda de repente esta simulación que acabo de crear es flat la otra de repente que creo de repente es una economía en depresión y no crece y la otra de repente es una con crecimiento exponencial entonces eso en realidad es aleatorio ni yo sé con qué industria estoy jugando ahorita con qué variable de demanda eso para hacer mis pronósticos evidentemente que es la variable de incertidumbre que se conoce en la vida real si no sé cuánto voy a vender entonces para eso están los pronósticos ok y nada hasta la utilidad neta que estamos con 641 positivo perdón 641 mil síntesis qué información tenemos acá todos los equipos al inicio del trimestre empiezan con 35.57 su precio de acción final cotizado en bolsa su valor en libros es de 8 dólares la empresa tiene actualmente un millón de acciones emitidas ok su ingreso por acción en inglés le dicen IPA otros en español le dicen UPA EPS como quieran llamarlo pero esto simplemente es utilidades netas entre el número de acciones 0.74 razón precio ingresos precio de oferta mercado con oferta en este caso no hay datos adicionales demanda estas son las ventas netas de la empresa 97.387 la empresa actualmente por periodo por trimestre perdón periodo trimestre en este caso es periodo 1 ok la empresa actualmente tiene deuda a qué tasas de intereses tasas de intereses de los saldos deudores corto plazo dos años tres años bonos y prestamistas qué cosa es el prestamista es para los alumnos que no hacen bien su flujo de caja qué pasa el sistema asume que todo flujo de caja debe estar en cero o positivo más no en negativo y si está en negativo el sistema automáticamente hace un desembolso de dinero para ponerlo en cero el flujo de caja ese desembolso que lo hace el sistema es considerado como un préstamo multa castigo y la tasa de intereses alta 1 y 2 se debe de pagar el 100% al siguiente trimestre entonces es un agiotista es un agiotista es agiotista claro o sea basta que tenga un dólar en un flujo de caja suficiente para evitar ese castigo más cero no cero o más uno pero basta que tenga negativo y tengo multa y me multa lo que sea por menos uno ah claro ok acciones preferenciales 32.15 actualmente y con unas tasas de dividendos de cero punto de cero punto cero 31.10 acá tenemos algunos indicadores por ejemplo el retorno sobre la inversión que es de cero punto 17 el retorno sobre el capital que es de cero punto 26 roe 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 y roe esto de acá esto de acá es importante datos para trimestres futuros acá me dice cuánto tiene de capacidad de producción la empresa y cómo va a afectar eso para los siguientes periodos la decisión que se toma en este periodo es en base al 2 pero una pregunta cuando usted habla que el bono de premio de redención bono premio de redención de 0.08 y el bono de redención de acciones preferenciales 0.08 eso es cuando quiero hacer una emisión de acciones preferenciales tengo un premio de redención de 0.08% 8% y el de redención de bonos pago anticipado de lo que son mis bonos que es el financiamiento a largo plazo en la hoja de decisiones que también es de 0.08 eso se va a ir actualizando periodo a periodo este es porcentaje porcentaje de dólares 8% en ambos casos a ver luego tenemos para el trimestre 2 que tenemos tengo un pronóstico de demanda me dice pronósticos de demanda y el precio del mercado me indica que voy a vender 104.000 a un precio de 101.76 precio del mercado para el trimestre 3 se va a subir el pronóstico sube hasta 113 para el 4 baja 108 y para el 5 baja 102 primero sube y luego baja dos veces una pregunta ¿los precios de unidades se utiliza cálculo con el tema de la inflación o los otros también los manejan con un bajo de proyección? no, este es bajo proyección también en este caso en este caso no tenemos la tasa de inflación no está considerándose tenemos capacidad de planta actualmente ¿cuánto tiene la empresa? 100.000 unidades capacidad de maquinaria 100.000 unidades para el periodo 2 su capacidad de producción es del 100% ojo para el periodo 3 de igual manera planta y maquinaria 100.000 100.000 100% de capacidad de producción observen para el periodo 4 por efectos de depreciación disminuye nuestra capacidad de maquinaria en 25% ¿por qué no las compran? la no no yo no puedo tener un plan de renovación de maquinaria y se están volviendo viejitas y están obsoletas me van a generar muchas otras cosas para decir no eso depende de la máquina no la vieja ha dado carpes claro pero yo porque tenemos que ir trabajando y el otro será 60 hay veces que tiene que analizar porque la maquinaria después del tiempo pierde su valor por eso podemos tomar decisiones para financiarse tiene que financiarse para poder comprar la maquinaria no pero hace paro también una de muchos financieros si puedo comprar la maquinaria puede decir que el 100% para el paciente o 100 porque las preguntas me han dicho que no porque maneja esto yo lo podría tener 100% a ver y también una cosa es que dentro del análisis aunque yo proceso de depreciación la maquinaria produce siempre el mismo número de unidades claro a ver al periodo 4 la empresa su maquinaria se ha depreciado en 75 mil unidades si yo quiero mantener mi capacidad de producción igual que el periodo 3 en el 100% puedo comprar maquinaria y la maquinaria me demora un trimestre en llegar eso significa que lo tengo que pedir en el periodo 3 la planta para el periodo 5 se deprecian 20 mil unidades yo puedo comprar planta para que también esté el 100% pero la planta me demora dos trimestres lo tengo que comprar en el periodo 3 lo que significa que invertir en maquinaria y planta tengo que hacer una programación de inversiones programación de compra de activo fijo y esto tiene sus precios por ejemplo si yo quiero comprar maquinaria 25 mil eso lo multiplico por maquinaria 47.28 dólares eso me da como un millón y medio aproximadamente y si quiero comprar 20 mil de planta multiplico por 321.74 eso me da como 5 millones aproximadamente al final el equipo necesita para invertir en activo fijo como 6 o 7 millones aprox acá viene el kit ¿cómo financio esa inversión? emito bonos emito acciones financiamiento a corto plazo largo plazo y eso es un poco la tarea de la luz ah claro ok si lo puedo descargar pero a partir del primer periodo ya viene todo esto ya en Excel tarea de los equipos pasar y hacer sus cálculos a ver otros gastos indirectos 200 mil depreciación aquí en unidades monetarias contables maquinaria planta proyectos de inversión repago principal de deudas estos son los compromisos que tiene actualmente la empresa de pagos a corto plazo no tiene nada a 2 años tiene 312 mil 500 que los termina de pagar en el periodo 5 a 3 años tiene que pagar 300 mil hasta el periodo 3 y bonos que es de 20 trimestres los va a tener durante todo el juego siempre y cuando no asuma más deuda intereses que vencen intereses para el próximo trimestre a corto plazo 0 préstamos intermedios que es 2 y 3 años 83 mil y los intereses por los bonos es de 33 mil 600 costos de producción que esto es un poco lo que ya les expliqué 39 dólares hasta 60 mil 29 los costos de materia prima y los costos por invertir en materia prima en maquinaria y en planta el almacén muchos de los equipos también deciden como política guardar mucho inventario para las épocas en donde va a subir la demanda para no invertir en maquinaria y planta que puede resultar caro eso depende de los equipos pero acá tienen las tasas los costos por cada uno de las de almacenaje de producto terminado tasas para los fondos al próximo trimestre si el equipo quiere endeudarse para el próximo periodo estas son las tasas corto plazo 2 años 3 años bonos y acciones preferenciales y trimestral hay equipos que también perdón hay profesores que también les piden a sus alumnos su cronograma de pagos si es que hace un tipo de endeudamiento y esto tiene amortizaciones intereses pago de la cuota etc balance ok caja y bancos la empresa tiene 120 mil en caja y bancos está bien todavía valores negociables 200 mil cuentas por cobrar 6 millones y medio su carga de cuentas por cobrar el salto inventarios 12 mil estas 12 mil unidades pasan como inventario final perdón inicial para el siguiente periodo más los 100 mil de producción tienen 112 mil para una demanda de 104 mil 104 mil 112 les va a quedar 8 mil de inventario para el siguiente periodo que va a tener una demanda de 113 más los 100 mil de producción 108 mil va a tener ahí demanda insatisfecha de unas 4 mil unidades aprox pero recuerden que estos son pronósticos se van a ir ajustando en la medida que vayan pasando los periodos ok y si quiero uno más real el equipo puede comprar un pronóstico al sistema o puede elaborar ellos mismos sus propios pronósticos activo fijo de igual manera maquinaria equipo total activos bueno este balance ya no tiene nada raro pasivos corrientes cuentas por pagar préstamos a corto plazo acá tengo el monto para el préstamo multa si es que lo tuviera deuda mediano plazo bonos pasivo corriente a largo plazo dos años tres años y total pasivos patrimonio el millón de acciones que les comentaba y utilidades netas con esa información y todos los equipos comienzan así tomamos la primera decisión y publicamos los resultados ok cinco minutos para tomar la primera decisión cuando esté completas todas las decisiones el profesor puede procesar los resultados dos alternativas que pasa si un equipo no envía si es la primera decisión el profesor tiene que enviar una decisión estándar si es la primera decisión ok pero si es a partir de la segunda decisión en adelante el sistema automáticamente si un equipo no envía al procesar la simulación considera la decisión anterior es decir le puede ir bien como le puede ir mal generalmente el 80% de veces les va mal ok y eso ya el profesor califica con nota de 0 correcto entonces como en este caso Cristian va a hacer las simulaciones de todo esto entonces le enviamos un cronograma de decisiones por ejemplo hasta el domingo cierre de decisiones el día del lunes ustedes le envían su cronograma de decisiones primera decisión del 1 al 10 todos los lunes hasta las 10 se procesa perfecto entonces va a venir Cristian va a ingresar al sistema va a ingresar con la clave y que va a hacer va a ingresar a la gerencia financiera va a validar que la industria que va a procesar es la de ustedes si fuera de otra industria esto lo va a cambiar puede ingresar acá y acá va a cambiar por ejemplo acá está la industria capa que ya está en el periodo 3 en este caso es la primera decisión de nuestra industria regresamos un minuto dos aceptamos entonces bajamos decisiones el sistema confirma fechas y horas de envío continuar aceptar y me dice correr la simulación del periodo 2 ya está ya lo procesó me indica un tercer paso que me indica nombre de la industria un minuto dos y le doy a aceptar el sistema trabaja y me confirma con un mensaje de que va a subir los resultados observen que en el sistema el administrador no necesita ningún cálculo adicional todo ya está de manera esto ustedes lo pueden hacer también claro esto por ahora hay tres maneras de administrar este sistema justo este sistema una colocarlo en un servidor remoto para que ustedes se conecten desde cualquier lugar del mundo ok vía remota dos que tengan un administrador como Christian que él haga las corridas por ustedes y tres solicitar a la universidad autorización para que los instalen en su máquina observen primero se borra las fechas y horas de envío si se borró significa que ya se procesó relación de participantes y resultados que obedientes ok cuatro equipos han hecho las cosas igual el equipo cuatro es el único equipo que por ahí tuvo una pequeña no creció tanto como nosotros pero de ahí todo bien todo bien ok le damos atrás ver resultados descarguen sus archivos en Excel ok y ahora tienen los resultados del periodo número dos ¿sí? F5 para actualizar ya ver resultados F5 para actualizar y los va a permitir descargar ok ¿no dice el manual? ok ¿qué tenemos acá? todo esto es lo mismo que ya ustedes conocen la diferencia que está en Excel la primera hoja es la hoja de resultados la segunda es la síntesis ejecutiva tenemos algunos gráficos luego tenemos el balance y al final los ratios tenemos liquidez pre-base y de endeudamiento de los cinco equipos ok cinco minutos para la siguiente decisión y pasamos a mercadeo ¿qué tienen que hacer en la siguiente decisión? los voy a guiar de la mano también y esto es más fácil ¿qué tenemos que hacer? primero datos para trimestres futuros demanda estoy en la síntesis ejecutiva síntesis ejecutiva a ver trimestre trimestre 3 pronóstico de demanda 104 a un precio de 103 capacidad de producción 100.000 todavía tengo capacidad de producción de 100.000 pero ojo me tengo que proyectar periodo 4 periodo 5 yo sé porque he leído en el manual que la maquinaria tengo que pedirla un periodo antes entonces en el periodo 3 tengo que pedir maquinaria para el periodo 4 ok y también he leído en el manual de que la planta llega en dos periodos periodo 5 planta porque se me está depreciando hasta 80 entonces tengo que invertir pero como política de la empresa y de haber negociado con todos mis compañeros del equipo hemos decidido que nuestra política va a ser siempre tener el 100% de capacidad de producción en 100.000 unidades entonces voy a comprar 25.000 y 20.000 de maquinaria y de planta respectivamente pero por ahí algún equipo dice no en el periodo 5 vamos a tener una demanda de 115.000 voy a tener demanda insatisfecha en el periodo 15 en el periodo 5 si es que solo produzco 100 entonces no vamos a tener que construir más hasta 110 115 se baja hasta 81.000 eso depende de cada equipo es una alternativa otra alternativa es dejar en 100 y otra alternativa es vamos a tener capacidad de planta ociosa 20.000 unidades en el periodo 6 eso pues puede ser también que los equipos empiecen a jugar con inventarios hagan un costo que es más barato mantengo inventarios altos de 12.000 unidades o produzco invierto ¿pero viene a ser que vamos a cerrar el mismo inventario que iniciamos? ¿perdón? ¿venimos a cerrar el mismo número de unidades de inventarios como iniciamos? no ¿arrancamos con 12.000? claro ahora tenían a ver ese inventario ese inventario anterior pasó como inventario inicial 12.000 ahora solo tengo en inventario no en mi equipo este equipo ustedes deben de tener bueno en este caso este equipo que no sé qué empresa es tiene 9.933 más la 100.000 que va a producir va a tener 109.000 para una demanda de 104 ¿dónde estás parado? estoy en la el estado de resultados en la celda A20 ahí tengo mi inventario final que pasa con mi inventario inicial ¿dónde lo miras? en el estado de resultados en la primera hoja A20 ya cerraron eso pasa como inicial tenemos que producir cierto ¿cierto? estamos hablando de concesiones en el momento de déficit sí pero estamos hablando de déficit tenemos que mirar cómo sopezo la operación en ese momento entonces tendríamos que pensar la compra y la maquinaria desde el primer desde la manera de ejercer en ese momento ahorita está bien ahorita está planta y maquinaria están bien tenemos que anticipar la siguiente pregunta tengo que programar la compra de la máquina desde este periodo recibe o puede ser desde el primero también puede ser otra alternativa eso depende de los grupos exacto ¿perdón? a ver no hay recetas no hay recetas ni fórmulas que diga esta decisión si quieren ganar esta es la decisión no es un tema de gestión ellos de repente hicieron producieron más ustedes producieron 95 ellos han producido 100 han vendido más correcto en el caso de ustedes tienen hasta 9000 de inventario en el caso de ellos no tienen tanto inventario ok siguiente decisión considerando y asumiendo que a ver la 2 periodo 3 sí ahora les explico a ver ok a ver presten atención a ver tiene que hacer el en este periodo vamos a comprar vamos a tomar la decisión 2 que corresponde al periodo 3 ok yo ya estoy necesitando para el periodo 4 entonces tengo que pedir en el periodo 3 para que llegue en el 4 maquinaria y para que llegue en el 5 planta que debo también pedirlo hoy porque me demora dos periodos sí porque si solo pide por ejemplo la mitad de maquinaria que es 100.000 10.000 unidades y yo necesito 25 para el próximo periodo solo voy a producir 90.000 unidades eso eso va a ser ya una discusión de equipo claro ok a ver los ayudo vamos a suponer que vamos a tener 100.000 unidades de producción siempre ok entonces necesito comprar 25.000 de maquinaria porque tengo 75 para 100 25 y necesito comprar planta 80.000 unidades necesito 20.000 unidades ¿cuánto necesito yo de invertir para lo que es estas compras? entonces voy a multiplicar estos que me cuesta 49.52 de maquinaria que está en la celda B 58 por el número de unidades que es 25.000 que me sale 1.238.000 lo mismo para planta 336 por 20.000 en total necesito esto más esto 7.973.000 aproximadamente 8 millones no queda en la tarea del alumno hacer sus proyecciones planificación financiera perdón si usted cree hoteles o hospitales porque este es muy técnico si 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 ok entonces vamos a la hoja de decisiones hoja de decisiones capacidad de maquinaria a comprar que es la línea 11 maquinaria es 25.000 y ahí coloco 25.000 250 y en planta es 20.000 ahí coloco 200 ahora se los dejo a ustedes ¿cómo financian esos 8 millones y 2 cuánto van a producir? dos minutos para eso ¿cómo financiamos? primera alternativa dos podemos hacer un factoring segunda alternativa un préstamo a cuatro trimestres podemos hacer a dos años tres años o podemos hacer una emisión a 20 trimestres o si desean pueden diversificar en la síntesis ejecutiva para el próximo periodo el de corto plazo está en la celda B65 síntesis ejecutiva no para el próximo periodo eso depende de lo que ustedes asuman si quieren invertir los 7 millones a corto plazo tienen una tasa de 0.196 el monto más barato es el de bonos a bonos largo plazo largo plazo 0.0165 20 trimestres 5 años aceptar regresar terminar vemos la web F5 para actualizar no hay decisiones relación de participantes wow en realidad es el grupo 3 que tiene 79 79.49 va ganando 79.32 73 les voy a dejar la información que tienen en pantalla estos son dos videos perdón dos páginas donde hay videos el primero es labsack.tv que es para alumnos y el segundo es labsackprof.tv que es para ustedes acá hay videos sobre un poco lo que estamos trabajando cómo enviar decisiones cómo procesar el sistema cómo crear una industria etcétera etcétera ok soporte técnico en la empresa donde los pueden ayudar vía chat a cualquier en cualquier momento desde las 9 y media hasta las 7 de la noche labsack central mis datos de contacto el correo augarte arroba labsack.co.uk y mi cuenta de skype donde también los puedo ayudar skype labsack